Ocurre entonces el primer choque institucional. La Unidad Democrática ha declarado que seguirá legislando, incluso ya está trabajando una comisión designada ayer que estuviera la designación por parte de Diosdado Cabello de los magistrados exprés que ahora atentan contra el Parlamento. La maniobra del régimen de designar magistrados exprés para el Tribunal Supremo de Justicia por el Parlamento saliente a cargo de Diosdado Cabello tenía una clara intención, ser la piedra en el camino de la nueva Asamblea Nacional. La confrontación de poderes ha empezado. El Tribunal Supremo de Justicia declaró este lunes nulas las actuaciones del nuevo Parlamento con mayoría de la unidad. La decisión se debe a la juramentación de los tres diputados de Amazonas que fueron impugnados por el oficialismo. Yo creo que la Asamblea Nacional entra en un proceso de autodestrucción por la tozudez y la terquedad y la idiotez de quienes ahora la dirigen. El presidente de la nueva Asamblea, Henry Ramos Ayub, expresó su rechazo ante tal orden. Afirmó que buscan desacatar la voluntad del pueblo y que resulta evidente que el Tribunal Supremo de Justicia Express está al servicio del régimen. La sentencia prevalecerá mientras estos tres diputados mantengan su puesto en el hemiciclo. Una de las primeras iniciativas de la Unión Democrática que se verán truncadas será la Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a los 75 presos políticos del régimen. Sin embargo, con los tres diputados impugnados de la unidad y uno del oficialismo, el cuórum de la Asamblea Nacional bajaría y la unidad seguiría teniendo la mayoría calificada. Esa mayoría calificada de la unidad en el Parlamento le permite, por ejemplo, convocar a una constituyente, remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y hasta convocar a un referéndum revocatorio. Para el venezolano TV España, Valentina Ovalles.